Cualquier energía, cualquier energía, necesita raíces para moverse, y ninguna energía puede ser destruida. La energía es indestructible. Sólo puede transformarse en formas diferentes, nunca se puede volver nada. De modo que cuando tratas de suprimir o de reprimir cualquier energía, estás haciendo una absoluta tontería contigo mismo. La energía no puede ser suprimida, sólo puede ser transformada. Una energía reprimida se volverá un cáncer. Si sientes y era, hay disponibles dos rutas corrientes, o la expresas o la reprimes. Si la expresas, entonces se vuelve una cadena, porque entonces creas y era en la otra persona y la expresará, y esto no tiene fin. Entonces tú la expresarás, y puede continuar durante años. Continúa. Así es como está viviendo todo el mundo. Sigue y sigue. Los que saben profundamente dicen que sigue y sigue también durante vidas, durante vidas y vidas. Has estado enfadado con una persona en tu vida pasada, y aún en esta vida estás repitiendo la misma pauta con la misma persona. No eres consciente, eres dichosamente inconsciente. Así que es bueno si piensas que está pasando algo nuevo. El 99% de las veces no está sucediendo nada nuevo. Viejas pautas se están repitiendo una y otra vez. A veces, de pronto ves a un extraño y te enfadas. Él no ha hecho nada, ni siquiera le conoces, pero te sientes deprimido, enfadado o violento, o simplemente quieres escapar de esta persona. Te sientes mal. ¿Por qué? Es alguna vieja pauta. La energía nunca muere, permanece, de modo que si la expresas, estás cayendo en una cadena eterna. Algún día tendrás que salir de ella. Y todo el asunto es inútil, es un despilfarro. No inicies la cadena. Luego la otra alternativa habitual es reprimirla, y cuando la reprimes estás creando una herida dentro de ti. Eso será un sufrimiento. Eso creará problemas. Y la ira seguirá siendo reprimida, y te convertirás en un volcán de ira. De manera que puede ser que en este momento no estés expresando tu ira, pero ahora toda tu personalidad se volverá irascible. No habrá erupciones, nadie te verá dando una paliza a alguien y siendo violento, pero ahora toda tu personalidad se volverá irascible, porque tanta ira dentro de ti te envenena. Ahora, hagas lo que hagas, la parte colérica está presente. Incluso cuando estás amando a alguien, la parte enfadada está presente en todo. Si estás comiendo, la parte irascible estará presente. Serás violento con tu comida, no serás amoroso. Si estás abriendo una puerta, la parte enfadada estará presente. Serás violento con la puerta. Si lo expresas, creas una cadena. Si lo reprimes, creas una herida, y ninguna de las dos cosas es buena. Así es que el tantra dice que hagas lo que hagas, por ejemplo, si estás enfadado, cuando sientas que llega la ira, sé consciente ininterrumpidamente. No la reprimas y no la expreses. Haz una tercera cosa, toma la tercera alternativa. Sé consciente de pronto de que llega la ira. Esta consciencia transforma la energía que se está moviendo como ira en una energía diferente. La misma energía que llamamos ira se convierte en compasión. Por medio de la alerta se produce la transmutación. La alerta es la alquimia. Con ella, todo cambia. Pruébalo, y lo sabrás. Cuando llevas alerta a la consciencia, a cualquier estado de ánimo, cualquier sensación, cualquier energía, cambia de naturaleza y cualidad. No vuelve a ser la misma, y se abre una nueva ruta. No vuelve al mismo sitio en el que estaba, de donde vino, no va hacia afuera. El movimiento horizontal se ha detenido. Con la alerta se vuelve vertical, va hacia arriba. Observe el hecho. Cuando estás alerta, siempre estás sobre el hecho. Ponte alerta de cualquier cosa, y siempre estás encima del hecho. El hecho está debajo, abajo, y tú estás mirando desde arriba, desde una cima. Siempre que has observado algo, te has elevado, y la cosa ha permanecido abajo. Si esta atención es realmente auténtica y puedes ser consciente ininterrumpidamente, entonces la energía que se movía horizontalmente como ira, entrará en esta nueva dimensión.